Música Llegó el momento, ahora es una realidad Tantos sueños que te mueven, que ahora es una realidad Siempre te imaginaba, que emoción pensar en ti Que feliz me siento, porque ahora estás aquí Desde hoy eres dueña de mi vida Mis pasiones despiertan solo para ti, amor Hoy te prometo, eres dueña de mi vida Y cuando despiertes, acariciar tu cuerpo Quiero darte siempre, lo mejor de mi Música Que dichoso me siento, que dichoso Me parece mentira, pero estás aquí, amor Hoy te prometo, que eres dueña de mi vida Y cuando despiertes, acariciar tu cuerpo Dueña de mi vida, dueña de mi amor Tu presencia despierta fantasía, eres dueña de mi vida De buen momento, eres una realidad Tu presencia despierta fantasía, eres dueña de mi vida Eres mi noche, eres mi noche, eres mi día Tu presencia despierta fantasía, eres dueña de mi vida Cuando te vi, causaste en mí, una emoción que no se olvida Música Música Tu presencia despierta fantasía, eres dueña de mi vida Tu presencia despierta fantasía, eres dueña de mi vida Tu presencia despierta fantasía, eres dueña de mi vida Llegaste a mí Música 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 Música